Rusia le pone un freno a las intenciones de Sunak. Ya no sabe a qué apostar para frenar al Kremlin y tratar de parar el empuje de las fuerzas rusas en el terreno de combate. Ahora andan provocando desde el Mar Negro con vuelos especulativos para captar la atención y desviar el objetivo de Moscú sobre Kiev. Pero Sunak se equivocó, porque mientras sus Su-34 están convirtiendo en chatarra todas las armas dispuestas por la OTAN y Occidente para Zelensky, dos aviones Su-27 detuvieron las provocaciones de las aeronaves inglesas en el Mar Negro. ¿Quieres saber qué más ocurrió? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa está en búsqueda de investigadores. ¿Quieres ser uno de ellos? Los detalles al final del video. Sunak es un llorón. Casi pierde uno de sus aviones por estar provocando a Moscú y vulnerando el espacio aéreo que custodia el Kremlin en el Mar Negro. Y es que se quiso pasar de listo y los rusos le han dado tremendo susto. Eso pasó hace solo unas horas, cuando un avión de reconocimiento RC-135 y dos cazas Type-1 británicos sobre el Mar Negro provocaron a las fuerzas aéreas rusas e invadieron su territorio jurisdiccional y fueron interceptados por los cazabombarderos Su-27. Otra vez más, Moscú le demuestra a la potencia británica que lo de proteger las garantías de seguridad no es un juego. Y mucho menos si intentan demostrar fuerza, como ocurrió con las aeronaves que volaron sobre el territorio soviético. De hecho, el mensaje del Ministerio de Defensa fue claro. No permitimos vulnerar la frontera estatal rusa. Y aclararon que rápidamente Moscú respondió con sus dos Su-27 que custodiaron los aviones hasta alejarse de territorio nacional. Resulta que los medios de control del espacio aéreo ruso sobre el Mar Negro detectaron tres objetivos aéreos que se aproximaban a la frontera rusa con mucha rapidez. Y fue lo que provocó que se dispararon los sistemas de vigilancia para prevenir cualquier vulneración del espacio marítimo y aéreo ruso. Desde ese momento, el Kremlin envió dos Su-27 con capacidad de responder al momento si las aeronaves inglesas no daban media vuelta y se retiraran hacia el destino inicial. Por tanto, el avión de reconocimiento RC-135 y dos cazas Type-1 británicos detectados por los radares fueron obstruidos por los Su-27. Al mismo tiempo, cazas rusos regresaron a su aeródromo sin ningún daño y sin necesidad de usar sus armas en función de desmantelar las intenciones de los tres objetivos británicos que intentaron penetrar el espacio aéreo soviético. Por otra parte, el Ministerio de Defensa respondió asertivamente y según lo convenido en el derecho internacional a partir del vuelo de sus dos aeronaves militares, quienes custodiaron los tres aviones ingleses, alertaron del peligro sobre la vulneración del espacio ruso y le hicieron dar media vuelta sin generar otras complicaciones que pudieran ser funestas para Sunak. Lo cierto es que el primer ministro británico quiso pasarse de listo y casi termina como sus propios armamentos en que ha convertido en chatarra, pero esta vez sobre las aguas del Mar Negro, pues Moscú ha dejado muy claro que defenderá sus espacios jurisdiccionales al costo que sea necesario. Una vez más, las patrañas neoliberales de las grandes potencias continúan desplegándose no solo para confundir a los rusos, sino para desvirtuar su atención de cada uno de los frentes de combate dentro de Kiev. La intención es que Moscú se entregara en responder las provocaciones sobre el Mar Negro para restarle poder a sus fuerzas castrenses y que Zelensky pueda ir obteniendo victorias, ya que la famosa contraofensiva solo le ha deparado grandes derrotas. Por otro lado, Sunak ha estado coqueteando con la vulneración del Estado de derecho ruso. Su servilismo a Washington y la alineación a la política imperialista le hacen desarrollar acciones de este tipo para sacar a Rusia de sus cabales. Sin embargo, no sabe con quién se está metiendo. Sucede que los dos Su-27 que interceptaron sus aviones tienen la capacidad tecnológica y armamentística de, en un abrir y cerrar de ojos, convertir en polvo cada una de las aeronaves enemigas. Y es que mientras las tensiones crecen sobre el Mar Negro entre Moscú y la OTAN, hay que señalar que las aeronaves que despliega el Kremlin en la zona están preparados para realizar casi cualquier operación de combate, incluyendo las misiones de superioridad aérea. Este equipo es un caza que compite con los de cuarta generación y fue construido en los años 70. Sí ha tenido modificaciones y adecuaciones técnicas que le permiten hacer frente de manera rápida y efectiva ante cualquier objetivo amenazante. De hecho, ha sido considerado por algunos como uno de los mejores aviones de combate del mundo. Tal es así que el Su-27 es un avión caza puro, pesado y de largo alcance, diseñado específicamente para combatir contra otros aviones caza. Su capacidad se ha demostrado en misiones de supremacía aérea a gran altitud y velocidad. Sobre todo se empleó en el Mar Negro porque casi siempre el Kremlin autoriza su vuelo lejos de los lugares defendidos y de alta maniobrabilidad para poder desarrollar giros cerrados en combates contra otros aviones caza. La verdad es que el monoplaza soviético responde a las necesidades de defensa de Rusia. Es por esa razón que lo están empleando para misiones de escolta de aviones bombarderos, otros aviones de combate e interceptar aviones enemigos a larga distancia. Por ende, fueron sus Su-27 los que interceptaron las tres aeronaves inglesas. Al mismo tiempo, este tipo de caza pesado posee doble deriva, es decir, estabilizador vertical y gran capacidad de combate aire a aire. Por su gran maniobrabilidad, se dice que tiene un borde de ataque que se proyecta desde las alas hasta el costado de la cabina de mando y los motores gemelos. De igual forma, posee instalados el borde del ataque bajo el fuselaje central junto a las alas principales, además de que le sumaron otros elementos para generar facilidades. Este es el caso de la cabina de mando que se construyó alta para tener una gran visibilidad. Por otra parte, detrás de la cabina se extiende una joroba dorsal que termina en un pequeño radomo entre los motores gemelos, formando un espigón trasero para instalar equipo electrónico de distracción. Lo mismo puede emplearse bengalas de calor para distraer misiles y mejorar su rendimiento de vuelo y otros elementos tácticos. Lo curioso que no sabía Zunac es que los Su-27 rusos están muy bien equipados, a pesar del año de fabricación, y podían destruir cada una de sus tres aeronaves. Por tanto, la orden de dar media vuelta y evitar penetrar en el espacio aéreo ruso fue lo mejor que pudo hacer el primer ministro británico, pues sus aviones a esta hora serían historia. Tal es así que después de sentir la presión de los Su-27, tanto el avión de reconocimiento como los dos cazabombarderos Su-27 se alejaron del Mar Negro. Zunac intentó dejar un mensaje de provocación a los rusos y se tuvo que conformar con la contundente contestación soviética a través de los cazabombarderos Su-27. No permitirán vulneraciones a su territorio. Una vez más, el Kremlin activa su respuesta rápida y los protocolos que tiene establecido para proteger en el Mar Negro cada uno de los espacios que legalmente le corresponden. La verdad es que las fuerzas aéreas fueron protocolares en interceptar y acompañar los aviones, pero la próxima vez que sus radares detecten, con la intromisión en sus espacios, lo convertirán en polvo. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos Conocimiento de la actualidad en política internacional Manejo básico de Photoshop Computadora e Internet estable Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de Prensa Internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es